Ya ni le pregunto que si son sus hijos Claro que si son mis hijos Oiga, pero como se parecen, que barbaridad Otra cosa, como le hizo usted para convencer a estos jóvenes Que en vez de andar cantando rock and roll por ahí como los Rolling Stones Y Elvis Presley, canten bolero Pues esto les gustó de ver a su papá a través de la vida de tanto tiempo Verme ensayar, les agradó, desde que eran niños les agradó mucho Y yo me comprometí a enseñarlos y ellos se comprometieron a aprender Tengo curiosidad, bueno, a ellos también les gusta la música moderna Así como el grupo U2 y los Beatles y eso O les pregunto a ellos al ratito Pero dígame más, ¿dónde aprendió a requintear tan bonito usted? Pues más que nada, desde niño empecé ¿Aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara, entonces me agrada mucho Es mi vida y ahora sí que es lo que más me atrae en la vida Tocar este instrumento Además a las personas de su edad y la mía que se acercan Nos marcó el bolero de los 50 y los 60 Porque había tantos tríos tan buenos Sí, claro Qué barbaridad Entonces a los niños que íbamos a la escuela a la edad de 7 años Se veía por 50, 48, 50, 53 Escuchábamos boleros en las cantinas, en la radio En la radio, se veía mucho bolero Sí, todos esos tríos nos heredaron su talento Y desde luego que cada trío tiene su estilo Y todos esos estilos son muy buenos Sí ¿Me podría dar el teléfono? Porque les van a llover contrataciones desde Washington, Seattle, Washington, New York, Los Angeles, California y San Diego Muy bien El teléfono donde nos pueden contratar es el celular 3x3-448-4678 Y el del bar, ¿no se lo sabe? No lo dice, 15, 10, 40, 50, 50 El mío, el particular es 3x3-864-0832 A ver sin correr 3x3-864-0832 Muy bien, pues prepárense porque va a haber Un regamento de tristeza Yo busco un puerto en que desembarcar Contando las estrellas en el cielo Y contando las arenas Que en la playa ves el mar Y le pregunto yo a la vida ¿Por qué me das ese dolor? Y me contesta si la vida Es el amor Siempre el amor 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 Siempre el amor 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 Amor